Hoy cumplimos muchos años Desde el día en que nos casamos Y aún seguimos siendo fieles Aún sigue perdurando Ese amor que ante Dios Prometimos conservarlo Compañera de mi vida Sigue siendo la querida Reina de mi corazón Nuestros hijos son ejemplo Del amor que hemos tenido Y si en algo te he ofendido Hoy te pido tu perdón Eres la mujer más buena Eres tierna y cariñosa Yo le doy gracias a Dios Por tener tan linda esposa Compañera de mi vida Sigue siendo la querida Sigue siendo la querida Reina de mi corazón Nuestros hijos son ejemplo Del amor que hemos tenido Y si en algo te he ofendido Hoy te pido tu perdón Eres la mujer más buena Eres tierna y cariñosa Yo le doy gracias a Dios Por tener tan linda esposa Sí, linda esposa Sí, linda esposa Música Música Gracias por ver el video